Gracias por el contacto que establecemos a esta hora, 10.37 minutos de la mañana desde las inmediaciones de Plaza Venezuela, muy cerca de la sede del Consejo Nacional Electoral ubicada en las inmediaciones de Plaza Venezuela. Vamos a escuchar declaraciones de Nicmer Evans, que es vocero del movimiento Democracia e Inclusión en relación a lo que ha sido este rechazo al proceso electoral pautado por la administración de Nicolás Maduro para el próximo 6 de diciembre. Hoy se encuentran reunidos acá, muy cerca del CNE. ¿Cuál es su posición a la frente? Mira, hoy nos encontramos gente de la FENAJUB, Operación Libertad Sindical, MDI, Coalición Sindical Nacional de Trabajadores, SUNOTRAJUB del Ministerio de Relaciones Exteriores, PROVEA, el Colegio Sindical Nacional de Trabajadores, UNETE, FNTJ, Petroleros Sin Fronteras, Movimiento de Trabajadores Públicos de Venezuela, la Coalición Juvenil Nueva Democracia y otra serie de organizaciones que hemos decidido desarrollar un encuentro el día de hoy fundamentalmente para exigir condiciones para unas elecciones libres y justas. Consideramos en principio que no existen condiciones adecuadas para el desarrollo de las elecciones a la Asamblea Nacional este 6 de diciembre. Respetamos a quienes vayan a participar, pero no compartimos el hecho de que existan condiciones reales suministradas por el Consejo Nacional Electoral ni por el Ejecutivo Nacional para poder desarrollar elecciones adecuadas que garanticen al pueblo venezolano la posibilidad de tener confianza. Y por ello, lamentablemente, la gente no va a movilizarse para estas elecciones del 6 de diciembre. Y debemos reflexionar claramente el por qué esto no va a suceder. No va a suceder porque no hay confianza. Queremos que haya confianza en un poder electoral para que el venezolano pueda dirimir su diferencia fundamentalmente en un proceso electoral con la participación del voto. Creemos fundamentalmente en la democracia. Creemos que la gente tiene el derecho a tener unas elecciones libres y democráticas, a que podamos aplicar el año que viene las elecciones a gobernadores y alcaldes con la posibilidad real de una igualdad de condiciones para la participación real, que también haya condiciones para un referéndum revocatorio que posiblemente también se pueda activar en el 2021, que haya condiciones para unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y verdaderas. Lamentablemente insistimos, consideramos que no hay condiciones para este 6 de diciembre y por lo tanto nosotros desde nuestras diversas organizaciones estamos denunciando el fraude que va a suceder en los próximos días. También convocamos a la movilización activa de los venezolanos en función de la demanda para exigir condiciones reales y la necesidad de que el pueblo venezolano pueda tener la opción de dirimir sus conflictos y sus problemas a través de procesos electorales. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cree que hay posibilidad con un régimen como este de que esas condiciones se den? ¿Por qué piden condiciones desde hace muchos procesos electorales y nunca se cumplieron? Mira, no hay ninguna batalla que se pierda si no se libra. Nosotros tenemos que librar la batalla de exigir las condiciones y de seguir permanentemente exigiendo condiciones. Efectivamente, la oposición venezolana durante los últimos años ha hecho exigencias claras en relación con ello, pero no podemos cesar en la posibilidad de exigir esas condiciones. ¿Por qué hoy es distinto a hace unos años en cuanto a la posibilidad de exigir condiciones? Porque la coalición dominante en este momento no tiene la misma fortaleza. Porque incluso para unas elecciones sin condiciones como las del 6 de diciembre, va a ir un sector del mismo chavismo participando electoralmente en contra del mismo Maduro. Y ellos mismos denuncian que no hay condiciones, pero participan. Se respeta que participen, a los que no participan también, pero lo que nos une es un factor en común a toda la oposición venezolana. Sea madurista, sea... perdón, sea chavista, porque madurista no puede ser. Sea chavista o sean de sectores de oposición, de derecha, de izquierda, de centro. El factor fundamental de unión de la oposición en este momento es que estamos librando una lucha por las condiciones electorales. Y si todos nos unimos, tendremos mayor posibilidad de aproximarnos a esas condiciones. Por supuesto que las condiciones idóneas solamente se desarrollarán en democracia. Y lamentablemente no estamos en una condición de definición democrática en este momento. Pero si nosotros logramos una designación de un CNE equilibrado, restitución de la legitimidad de las legítimas autoridades y cese de la judicialización de los partidos políticos, permitir la libre asociación y facilitar la libre validación de nuevas organizaciones políticas, permitir el acompañamiento y observación de las misiones electorales internacionales durante todo el proceso, condiciones de igualdad en todos los medios de comunicación, eliminación de los puntos rojos, depuración del REC, garantía para que los venezolanos en el exterior puedan ejercer su derecho, redefinir el Plan República y la prohibición de uso de medios públicos para campañas electorales, tendríamos por lo menos algunas mínimas condiciones sobre las cuales la oposición venezolana podría reconsiderar el hecho y la necesidad de poder participar en procesos electorales convocados por el Consejo Nacional Electoral. En esta hora escuchamos parte de las declaraciones ofrecidas por Timber Eva, quien es representante del Movimiento Democracia e incluso en esta rueda de prensa que se da en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral ubicado en el sector de Plaza Venezuela, acá en la ciudad capital. Ellos se manifiestan en rechazo a lo que es el proceso planteado por la administración de Nicolás Maduro para el próximo 6 de diciembre, sin embargo se mantendrán en las calles dando a conocer cuáles son los puntos que hoy en día rechazan como movimiento democrático y de inclusión en nuestro país. Información que será ampliada en la emisión central de Noticias BPI TV. Por lo pronto les invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. El resto de las condiciones son... Gracias por ver el video.